...esta alerta sanitaria, como recién escuchados del director de CEDES. Buenas noches. Sí, efectivamente, el CEDES, ante las acciones que se están tomando por parte de las redes de salud de Bermejo, sobre el incendio que existe, y también las redes de salud de Padcaya, se ha ido viendo que los casos de atención o los casos de afectación a las personas se ha ido aumentando. Entonces, por esto es que el director ha tomado la decisión de declarar alerta sanitaria. ¿En qué consiste una alerta sanitaria? ¿De qué se trata? En este caso, la alerta sanitaria, por el caso de los incendios, hace referencia principalmente a lo que es la movilización de las personas, del personal del CEDES, todo lo que son los insumos y todo lo que se necesite, las brigadas que necesiten, tanto Bermejo como las comunidades de Padcaya, aledañas al municipio de Bermejo, que están siendo afectadas. Fuera de esto, a nosotros también nos da la instrucción, esta alerta sanitaria, para que todas las unidades del CEDES, lo que es epidemiología, desastre, salud ambiental, principalmente movilice y esté en constante vigilancia epidemiológica según los eventos de salud que se están presentando. Nosotros tenemos eventos principalmente de salud ambiental por la contaminación del aire, la contaminación del agua e incluso la contaminación del suelo por las cenizas que se están esparciendo y por este motivo los vientos, entonces esto va a ir perjudicando a la salud de las personas y obviamente los más afectados son la población vulnerable, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con afectaciones cardíacas, respiratorias principalmente. Y obviamente nosotros como CEDES trabajamos en diferentes etapas. Una primera etapa que es durante el incendio, que se ha participado con las evaluaciones, monitoreos de los lugares. Desde que se ha reportado, bueno, empezó hace bastante tiempo atrás, pero cobró intensidad los últimos días del mes de octubre. Ya se movilizaban. Sí, nosotros estamos movilizados desde el primer incendio, existe una alerta que se da, un primer reporte que se da por los lugares afectados, el personal de salud reporta. Obviamente cada institución hace su trabajo, lo que son bomberos y personal de apoyo va a ser la mitigación o control de los incendios y nosotros como personal de salud atender tanto a las brigadas como a las poblaciones cercanas. Esa sería una primera etapa en la que participa el CEDES. Que estuvieron participando desde el 25. Sí, incluso de mucho más antes, el 25 con mayor énfasis en lo que es la zona de Bermejo y el área de Padcaya. Y no es solamente que se apague el incendio y ya está atendido, resuelto el tema. El problema persiste, hay que seguir trabajando en lo que viene a ser el post incendio, esto que nos estaba también señalando. La contaminación de fuentes de agua y allí vienen obviamente autoridades en salud para brindar todas las recomendaciones. Que se contemple en esto, ya nos advertían que las principales fuentes de agua van a ser contaminadas cuando caiga toda la ceniza. Ya llovió, ya cayó, ya están afectados. Sí, bueno esa sería la segunda etapa que nosotros centramos con lo que son las evaluaciones de todos los factores de riesgo ambiental y la vigilancia epidemiológica por las enfermedades que se puedan presentar. Además de enfermedades propias del lugar, como lo que es el jantavirus, por ejemplo, por el movimiento que va a haber de roedores en el sector, en el tema de lo que es las fuentes de agua, como hacíamos mención, ya hay una contaminación seguramente en todas las fuentes que van a abastecer los sistemas de agua de algunas comunidades, en mayor afectación, en menor afectación. Y para esto se tiene que hacer tanto una evaluación, pero principalmente la recomendación a la población para el consumo de agua segura, no nos olvidemos que en la mayoría de las comunidades o de los sistemas de agua del área rural de todo el departamento, el agua no es tratada como tal, solamente es agua a través de un sistema o agua por cañería y las recomendaciones que continuamente da el personal de salud para consumir agua segura es hervir el agua. En este caso, aparte de tener que hervir el agua, se solicita a la población que se pueda realizar la filtración de la misma, por la presencia de partículas que va a acarrear justamente por lo que son las cenizas. ¿Puedan filtrar agua aparte de hacerla hervir? ¿Esto para garantizar? La filtración y lo que es el hervido, para garantizar el agua segura y evitar las enfermedades que obviamente van a ser consecuencia de estos incendios. ¿Qué tipo de enfermedades podrían venir? Bueno, en el tema del agua, principalmente agua contaminada es sinónimo de enfermedades diarreicas agudas, lo que son los niños son los más afectados, es una zona, además las zonas rurales son las que están siendo más afectadas y bueno, pues en este lugar es donde menos cuidado se tiene tal vez para los infantes, así que el personal de salud está alerta para la atención de todas estas enfermedades diarreicas agudas que puedan presentarse y ante algún caso que se considera un riesgo para la salud de alguna persona, poder evacuar a lo que es Bermejo o Tarija. Están presentes, intensifican las tareas en este sentido como nos está señalando, la cantidad de casos que se venían registrando también por Bermejo, Patcaya, se han incrementado en este último periodo de tiempo. Sí, según el último reporte que se tiene del programa de desastres del CEDES, hasta del 25 al 6 de noviembre se habían reportado alrededor de 425 casos aproximadamente, pero ha llamado la atención que en estos últimos días ha habido un incremento de más de 200 casos. ¿Qué tipo de casos nos llaman la atención a nosotros? Todos los que vengan a ser afectados por lo que es el incendio propiamente dicho, conjuntivitis, problemas respiratorios, intensificación en las personas que tengan problemas cardíacos, también respiratorios, las quemaduras que han habido, quemaduras leves, tal vez algunas contusiones en las personas y brigadistas que han estado apoyando en estos lugares y bueno, esos serían los principales casos que se han ido presentando en estos momentos. Para que se intensifiquen las tareas para que se pueda tomar el conocimiento de esto, se ha declarado, como nos decían, una alerta sanitaria para que se puedan movilizar y el tema de los incendios no se fue, no solo es en esta zona, es que pasa por ejemplo por la reserva de Tariquía, incendios que todavía persisten, la zona de Chiquiacá registra incendios y esto viene a ser verdaderamente un problema porque no salimos de una y entramos a otra y esto continúa y es de extrema preocupación. Justamente por eso el CEDES ha estado trabajando, a la presencia de cualquier foco, por más pequeño que sea, el personal de salud debe reportar al CEDES, a las unidades que correspondan entre epidemiología y el programa de desastres primeramente para tomar las primeras acciones. Ya durante el incendio, la atención médica que se brinda a todas las personas afectadas y post incendio que se tiene que entrar ya con mayor fuerza como CEDES porque se tiene que realizar la vigilancia epidemiológica a los casos que se puedan presentar, por, como decíamos, movimientos roedores y demás. Y además de todo lo que va a ser las contaminaciones ambientales, tanto de agua, suelo y aire, que va a ir provocando enfermedades todavía mientras exista la presencia de las cenizas, las cenizas y el movimiento de estas por el viento, obviamente los lugares más afectados van a tener que tener mayor cuidado, mayor vigilancia epidemiológica por parte de lo que es el personal de salud. Vamos a tener nosotros, continuar con el trabajo, no termina por la mitigación del incendio, para nosotros más bien inicia un trabajo de seguimiento y estar más alertas que cuando estamos en pleno incendio. Cayain nos mencionaba que por el tema de incendios escapan los roedores viene el peligro de casos de antivirus, que esta ya es zona endémica y las altas temperaturas. Así es, bueno, las altas temperaturas van a provocar que estos roedores puedan huir a lugares poblados, porque ellos están constantemente en lugares que no existe población humana. Por estos incendios se van a dispersar a los lugares, viviendas y demás, y esto es un riesgo para las personas que viven en el lugar. No nos olvidemos que el antivirus es una enfermedad mortal, entonces las recomendaciones a las poblaciones de estos sectores que tengan los cuidados, que eso ya epidemiología está mandando también personal especializado en el tema para la orientación y el seguimiento de estos casos. Alerta sanitaria por incendios en Tarija, esta es la determinación del Servicio Departamental de Salud para que puedan estar atentos, intensificar el trabajo a raíz de estos incendios que se han venido registrando. Lo que nos relataban días atrás y hemos compartido en entrevistas, en el programa, era ese respirar humo, el tener que encerrarse en casa en Bermejo para que la gente no aspire a esto, o en muchos casos a personas adultos mayores hasta sacarlas de Bermejo, traerlas a Tarija y llevarlas a otro lugar por las propias condiciones que se estaban dando. Esto se va a ir disipando, pero este trabajo que ahora viene, tenemos que estar atentos y, bueno, sencillamente atender todas las recomendaciones que nos vienen dando autoridades en salud. A estar pendientes de esto, los incendios no se han ido y esto es de extrema preocupación. El tema de las enfermedades respiratorias ya nos indicaban, hemos tenido reportes aquí en el Valle Central, este último fin de semana llegamos a un reporte que nos entregaba la Dirección de Medio Ambiente del municipio, calidad del aire muy mala, la hacía un siguiente malo, hemos ido a muy mala, porque se ve alrededor de la ciudad un humo intenso y venían estas recomendaciones de evitar espacios al aire libre y todo lo que generalmente uno tiene, ¿no? Sí, las recomendaciones en lo que es la calidad del aire, tenemos la ventaja de que encercado existe lo que es la red mónica y la medición del aire, ¿no? Entonces se pueden hacer reportes por parte del municipio y nosotros como sedes apoyamos a la colaboración de difundir la calidad del aire y tomar las medidas necesarias. Lastimosamente en otros municipios no tenemos esta medición a detalle, pero ya la presencia del humo nos está indicando una muy mala calidad del aire y las recomendaciones son las mismas, ¿no? Especialmente hay que tener cuidado con las personas vulnerables. Doctora, gracias por acompañarnos, por venir, por traernos este tema. Consideramos que es necesario que estemos al tanto realmente de todas las recomendaciones para quien nos está escuchando, nos está siguiendo, tenemos amigos, familiares, compañeros, gente que, bueno, ha tenido que lamentablemente enfrentar este tipo de situaciones. No se han ido los incendios, hemos tenido una serie de incendios, todavía tenemos que seguir lamentando los mismos y esto es de extrema preocupación. Gracias por acompañarnos.